Stephen King, Cementerio de Animales, Segunda Parte, El Cementerio Micmac. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro yacía en su tumba desde hace cuatro días. Cuando Marta oyó decir que venía Jesús, salió a su encuentro. Maestro, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora que has venido, sé que Dios te concederá lo que pidas. Jesús respondió, tu hermano se levantará. Evangelio de San Juan, Paráfrasis. Hey, ho, let's go, de Ramones. Capítulo 36 Sin duda se equivoca quien piense que existe un límite para el horror que puede experimentar la mente humana. Por el contrario, parece ser que según van cerrándose las tinieblas, empieza a actuar una especie de multiplicador que, por poco que nos agrade admitirlo, la experiencia demuestra que múltiples maneras que, cuando arrecia la pesadilla, el horror engendra horror, que una desgracia fortuita acarrea otras, acaso provocadas, hasta que el horror lo llena todo. Y tal vez la incógnita más estremecedora sea, cuánto horror puede soportar la mente humana sin perder la facultad de lúcido raciocinio. Por supuesto, estas situaciones suelen tener un componente absurdo, y a partir de un punto determinado, todo puede empezar a resultar incluso humorístico. Tal vez sea este el punto en el que la razón empiece a imponerse, o, por el contrario, a resquebrajarse, el punto en el que interviene el sentido del humor de cada cual. Luis Creed hubiera podido entenderlo así si aquel 17 de mayo, después del funeral de su hijo, Gage William Creed, hubiera sido capaz de razonar. Pero Luis dejó de pensar racionalmente, e incluso de intentarlo. En la sala de la funeraria, después de una pelea a puñetazo limpio que acabó con la frágil serenidad de Rachel, los horrores del día no terminaron hasta que ella fue sacada, gritando, de la capilla de la funeraria, donde Gage estaba de cuerpo presente, en su ataúd cerrado, y su rehen drajardo le puso una inyección calmante. La ironía del caso es que ella no hubiera tenido que presenciar el episodio, aquella apoteosis de historieta de terror, si la pelea entre Luis Creed y Mr. Irving Goldman de Dearborn se hubiera producido durante las horas de visita de la mañana, que serían de 10 a 1 y media, en lugar de por la tarde, de 2 a 3 y media. Rachel no fue a la capilla por la mañana, sencillamente no podía. Se quedó en casa, acompañada de Jude Crandall y de Steve Masterton. Luis no tenía ni idea de cómo hubiera podido resistir los 48 presentes de no ser por Jude y Steve. Fue una suerte para Luis, una suerte para los tres miembros de la familia que quedaban, que Steve hubiera acudido con tanta prontitud, ya que Luis, momentáneamente al menos, quedó incapacitado para tomar cualquier decisión, incluso la más simple, como era poner una inyección a su mujer para mitigar su vivo dolor. Luis ni se dio cuenta de que, al parecer, Rachel pretendía ir al velorio con la bata de casa y mal abrochada. Tenía la cara demacrada y el pelo enmarañado, y sus oscuros ojos, dilatados e inexpresivos en sus cuencas hundidas, parecían los más de una calavera viviente. Aquella mañana, sentada en la mesa del desayuno, mientras mordisqueaba una tostada sin untar, decía frases incoherentes. En un momento dijo de pronto, —A propósito del remolque, ¿qué piensas comprarlo? Lu no había vuelto a hablar de comprar el remolque desde 1981. Luis se limitó a mover la cabeza y siguió tomando su desayuno, un tazón de cereal al cacao, el predilecto de Gage. Le revolvía el estómago, pero pensaba tomárselo todo. Luis iba muy acicalado, con su mejor traje. No era negro, él no tenía traje negro, sino gris, antracita. Algo es algo, afeitado, duchado y peinado. Tenía un aspecto magnífico, y estaba traumatizado. Eli llevaba sus tejanos azules y una blusa amarilla. Acudió a desayunar con una foto en la mano. No consentía en separarse de ella. Era una ampliación de una instantánea que Rachel había tomado con la Polaroid que Luis y los niños le regalaron en su último cumpleaños, y en ella se veía a Gage, sonriendo desde las profundidades de la capucha del Anorak y sentado en el trineo de Eli, y a su hermana tirando de él. Rachel captó a Eli sonriendo a Gage por encima del hombro mientras que él parecía estar gritando de júbilo. Eli iba a todas partes con la foto, pero apenas hablaba. Era como si la muerte de su hermano, ocurrida en la carretera, delante de la casa, le hubiera hecho olvidar casi todo su vocabulario. Luis era incapaz de darse cuenta del estado de su mujer y de su hija. Mientras comía el cereal, su mente repasaba el accidente una y otra vez. Pero en su película personal, el desenlace era diferente. En su película, él era más rápido, y lo único que ocurría era que Gage se llevaba una zurra por no haberse parado cuando ellos le gritaron. En realidad, fue Steve quien reparó en el estado de Rachel y de Eli. Prohibió a Rachel asistir al velorio en la mañana, por más que era bien poco lo que quedaba por velar, si el ataúd estuviera abierto. Todos saldrían corriendo, entre ellos el propio Luis. Y dispuesto a que Eli se quedara en casa todo el día, Rachel protestó. Eli se quedó sentada sin decir nada, con la fotografía en la mano. Fue Steve quien puso a Rachel la inyección que necesitaba y dio a Eli una cucharada de un jarabe transparente. Eli, que normalmente protestaba gritos cada vez que tenía que tomar una medicina, fuese la que fuese, esta vez se la tragó en silencio y sin una mueca. A las diez de la mañana, la niña dormía en su cama, con la fotografía de Gage todavía en la mano, y Rachel estaba sentada delante del televisor mirando la rueda de la fortuna. Sus respuestas a las preguntas de Steve eran lentas. Estaba aturdida, pero en su rostro no había aquella expresión demente de tanto lo preocupaba y asustara al joven médico cuando llegó a casa a las ocho y cuarto de la mañana. Naturalmente, Jude se encargó de todos los trámites. Lo realizó con la serena eficacia que desplegara tres meses antes con el motivo de la muerte de su esposa, pero fue Steve Masterton el que se llevó a parte de Luis antes de que éste saliera hacia la capilla. Yo la llevaré esta tarde y si esté en condiciones, dijo Steve. Bien. Pero entonces ya se le habrá pasado el efecto de la inyección. El señor Crandall dice que la cuidará a Ellie en la tarde. Bien. Dice que jugará con ella el Monopoly o algo así. Ajá. Pero... Bien. Steve enmudeció. Estaban en el garaje. El terreno de Church. El lugar al que llevaba los pájaros y las ratas que mataba, y de los que Luis tenía que encargarse porque eran responsabilidad suya. Fuera el sol de mayo y un petirrojo que cruzaba el sendero del jardín, como si tuviera asuntos urgentes que despegara en otro sitio. Luis, dijo Steve al fin. Tienes que sobreponerte. Luis miró a Steve con gesto de cortés interrogación. Apenas había oído lo que le decía. Estaba pensando que si hubiera sido más rápido habría salvado la vida de su hijo. Pero esta última frase caló un poco más. No creo que tú lo hayas notado. Dijo Steve. Pero Ellie no vocaliza. En absoluto. Y Rachel está tan aturdida que no tiene ni noción del tiempo. Bien. Dijo Luis. Aquí parecía imponerse una respuesta más enérgica. No acababa de comprender por qué. Steve puso una mano en el hombro de Luis. Lu, te necesitan más que nunca en la vida. Tal vez más de lo que pueda necesitarte en el futuro. Mira chico, yo puedo ponerle una inyección a tu mujer. Pero tú, Luis, tú. Caray, qué puta mierda. Luis advirtió con cierta sensación que podía ser de alarma. Que Steve se echaba a llorar. Claro. Dijo. Y estaba viendo a Gage correr por el césped del jardín hacia la carretera. Ellos le gritaban que volviera, pero él no quería. Últimamente jugaba a escaparse de papi y mami. Y ellos corrían tras él. Luis enseguida sacó mucha ventaja a Rachel, pero Gage estaba muy lejos. Gage se reía. Gage se escapaba de papi. En esto consentía el juego. En esto consistía el juego. Y Luis le perseguía. Me estaba cortando la distancia, pero muy despacio. Gage corría por la suave pendiente del jardín en dirección a la carretera 15. Y Luis pedía a Dios que Gage se cayera. Cuando los niños son pequeños, corren tan deprisa. Casi siempre se caen. Porque la persona no coordina perfectamente los movimientos de las piernas. Al menos hasta los 7 u 8 años. Luis pedía a Dios que Gage se cayera. Que se cayera, sí. Y que se aplastara la nariz o se abriera la cabeza. Y hubiera que darle algunos puntos. O lo que fuera. Porque estaba oyendo el rugido de un camión que se acercaba. Uno de aquellos de 10 ruedas que constantemente iban y venían entre Bangor y la fábrica Orinco de Bugsport. Y entonces chilló a Gage. Y le parecía que Gage le oía y trataba de parar. Y es que Gage había comprendido que el juego había terminado. Que los padres no chillaban así cuando están jugando. Y trató de frenar la carrera. Pero... Entonces el ruido del camión estaba muy cerca. Era un ruido que llenaba el mundo. ¡Como un trueno! Luis se lanzó hacia adelante. Tratando de aplacar al niño. Y su sombra se arrastró paralela al cuerpo. Como la sombra que un cometa arrastra por el campo del señor Vinton cubierto por la hierba seca de finales del invierno. Y él creía. Pero no estaba seguro que había rozado con la yema de los dedos la tela tan fina de la chaqueta de Gage. Pero entonces la inercia arrastró a Gage hacia la carretera. Y el camión era como un trueno. El camión era destellos de sol en metal cromado. El camión era el alarido grave de una bocina de aire comprimido. Y todo eso fue el sábado. Hacia tres días. Estoy bien. Dijo Steve. Ahora tengo que marcharme. Si consiguieras reunir las fuerzas suficientes como para prestarles apoyo, eso sería también bueno para ti. Dijo Steve enjugándose las lágrimas con la manga de la americana. Tenéis que afrontarlo los tres juntos, Luis. Es la única forma. Es lo único que puede hacer. Está bien. Convino Luis. Y dentro de su cabeza todo volvía a empezar. Solo que esta vez él saltaba medio metro más a la derecha y conseguía agarrarlo. Y no ocurría nada más. Ellie se perdió el espectáculo de la capilla de la funeraria Brookings Smith. Pero Rachel no. Cuando aquello ocurría, Ellie empujaba su ficha del Monopoly por el tablero al Tuntún. Y en silencio, sentada frente a Jude Crandall, con una mano tiraba los dados y con la otra, sujetaba fuertemente la fotografía en la que ella paseaba a Gage en el trineo. Steve Masterton estimó que Rachel podía estar en el velorio por la tarde. Decisión que, a la vista de los acontecimientos posteriores, tuvo que lamentar. Los Goldman habían llegado de Chicago en avión aquella mañana y se hospedaban en el Holiday Inn de Odlin Road. Antes del mediodía, el padre había llamado por teléfono cuatro veces y Steve había tenido que mostrarse cada vez más firme. A la cuarta, casi amenazador, Irving Goldman estaba decidido a ver a su hija y ni todos los perros del infierno le impedirían acudir a su lado en esos momentos de dolor. O eso dijo. Steve respondió que Rachel necesitaba sosiego, pero recuperarse del trauma antes de ir a la capilla. Que él no sabía lo que harían los perros del infierno, pero que, desde luego, aquel médico ayudante, sueco americano, no tenía la menor intención de dejar entrar a nadie en casa de los Creed hasta que Rachel apareciera en público por voluntad propia. Después del velorio de la tarde, añadió Steve. Estaría encantado de que el consuelo familiar entrara en funciones. Hasta entonces, tenía que dejarla en paz. El padre juró en Yiddish y colgó el auricular. Steve se mantuvo al acecho por si aparecía el hombre, pero, evidentemente, Goldman había decidido esperar. A mediodía, Rachel parecía haber mejorado un poco. Por lo menos, ahora tenía idea de la hora que era, y hasta fue a la cocina para ver si había fiambres para preparar bocadillos o alguna cosa para después, porque, más tarde, la gente querría ir a la casa, ¿verdad? Preguntó a Steve. Steve asintió. No había embutido ni roast beef, pero tenía un pavo relleno en el refrigerador, y lo puso en la rejilla a descongelar. Steve se asomó a la cocina minutos después y la encontró llorando delante del fregadero, mirando el pavo. ¡Rachel! Ella se volvió. A Gage le gustaba el pavo relleno, sobre todo la pechuga. Esbozó un ar sonrisa atroz. Se me ha ocurrido que ya nunca más no comerá. Steve la mandó arriba a vestirse. En realidad, esta era la prueba final de su serenidad, y cuando la vio bajar con un sencillo vestido negro con cinturón y una pequeña cartera, en realidad un bolso de noche, estimó que podía dejarla ir, y Jude se mostró de acuerdo. Steve la llevó a la ciudad y se quedó en el vestíbulo de la capilla con su rendrajardo, mirando a Rachel avanzar por el pasillo hacia el féretro cubierto de flores. ¿Cómo están las cosas, Steve? Preguntó Surrendra en voz baja. No pueden estar más jodidas, dijo Steve ásperamente. ¿Cómo crees tú? Pues eso, jodidas, suspiró Surrendra. En realidad, la cosa empezó por la mañana, cuando Irving Goldman no quiso dar la mano a su yerno. Al ver reunidos a tantos amigos y parientes, Luis salió un poco de su aturdimiento y empezó a percibir más claramente lo que ocurría a su alrededor. Había entrado en aquel estado de aflicción dócil que los directores de las funerarias saben aprovechar. Luis era paseado por la capilla, como si fuera una ficha de parchís. Contigo a la capilla, había una salita donde se podía fumar y descansar en mullidas butacas que parecían sacadas de un lúgubre club inglés que hubiera ido a la quiebra. En un atril de metal negro y dorado, colocado a la puerta de la capilla, había un pequeño rótulo en el que se leía simplemente, Gage William Creed. Si uno recorría aquel espacio edificio blanco con engañoso aspecto de vieja mansión familiar, encontraba otra salida idéntica, junto a otra capilla, con un rótulo que decía, Alberta Burna Nedó. En la capilla de la parte posterior del edificio del atril estaba vacío. Aquel martes, por la mañana, esta capilla se encontraba vacante. En el sótano estaba la sala de exposiciones de féretros, cada modelo iluminado por un foco instalado en el techo. Si mirabas arriba, y Luis miró, lo que le valió un gesto de reproche del director, creías descubrir una colección de animalejos acurrucados en el techo. Jude fue con él el domingo, al día siguiente de la muerte de Gage, para elegir el ataúd. Cuando bajaron al sótano, en lugar de torcer inmediatamente hacia la derecha, donde estaba la sala de exposiciones, Luis siguió pasillo adelante, en dirección a una puerta blanca oscilante, con las que suele haber entre el comedor y la cocina de los restaurantes. Jude y el director de la funeraria dijeron rápidamente al unísono, ¡No es por ahí! Y Luis obedientemente se alejó en la puerta oscilante, pero él sabía lo que había detrás. Su tío tenía una funeraria. En la capilla, había varias filas de sillas plegables, de las caras, con asiento y respaldo tapizado. Delante, en un combinado altar y glorieta, estaba el féretro. Luis había elegido el modelo Eternal Rest de palo de rosa, del American Casket Company, con forro capitón de seda rosa. El director se mostró de acuerdo en que era un ataúd precioso y lamentó no tenerlo con forro azul. Luis respondió que ni él ni Rachel se habían preocupado nunca de tales matices. El hombre asintió. Luego, preguntó a Luis si había pensado ya cómo pagaría los gastos del entierro. Si aún no lo tenía decidido, podían pasar por un momento al despacho y él les informaría en sus tres modalidades más populares. En la cabeza de Luis, un locutor anunció de pronto, jovialmente, ¡un ataúd para su hijo! ¡gratis, con los copones Riley! Como en sus sueños, Luis respondió, ¡pagaré con tarjeta de crédito! ¡Muy bien! dijo el director. El ataúd tenía poco más de un metro de largo, un mini ataúd. El precio, sin embargo, rebasaba los 600 dólares. Luis supuso que lo habían puesto sobre unos caballetes para las flores lo cubrieran. De todos modos, no quería acercarse mucho. El olor de aquellas flores le daba ganas de vomitar. Al extremo del pasillo, junto a la puerta que comunicaba con la salita, había una mesita con un álbum y un bolígrafo sujeto a la mesa con una cadena. Allí, situó a Luis al director para que pudiera saludar a los parientes y amigos. Los parientes y amigos debían firmar en el libro con nombre y dirección. Luis nunca había podido adivinar cuál era el objeto de tan absurda costumbre, y ahora tampoco lo preguntó. Suponía que después del entierro, él y Rachel tendrían que llevarse el libro a casa, y esto le parecía aún más disparatado. En algún sitio, él guardaba su álbum de la escuela secundaria, su álbum de la universidad, y su álbum de la facultad de medicina. Había también el álbum de la boda, con la inscripción MI BODA, estampada en letras doradas, sobre símil piel, que empezaba que la fotografía de Rachel probándose el velo de novia delante del espejo, ayudado por su madre, y terminaba con la foto de dos pares de zapatos colocados delante de la puerta de la habitación del hotel. También empezaron un álbum de Ellie, pero pronto se cansaron de ir pegando fotos. Realmente, este era una monada, con su página para mi primer corte de pelo. Péguese un mechón del bebé, y el espacio rotulado, ¡pumba! Péguese foto del bebé cayendo de culito. Y ahora este. ¿Cómo lo llamamos? Se preguntaba Luis, yerto al lado de la mesa, esperando que empezara el desfile. ¿Mi álbum de la muerte? ¿Autógrafos funerarios? ¿El día en que plantamos a Gage? O tal vez algo más solemne, como una muerte en familia. Miró las tapas del álbum, que, al igual que las de mi boda, eran de simil piel. Pero no tenía nada escrito. Como era de esperar, la primera persona que llegara aquella mañana fue Missy Dandridge, la buena de Missy que había cuidado a los niños docenas de veces. Luis recordó que Missy estaba con ellos la noche en la que murió Víctor Pasco. Ella se llevó a los niños y Rachel le hizo el amor en la bañera y en la cama. Missy había llorado. Había llorado mucho, y al ver la cara serena e impasible de Luis, volvió a echarse a llorar. Extendió los brazos hacia él, como buscándole a tientas. Luis la abrazó, pensando que era lo obligado. Seguramente se establecería una especie de corriente humana que abría brecha en el muro del aturdimiento y hacía que, al calor de la pena, se fundiera el hielo del trauma. Lo siento, decía Missy, apartando su melena rubio ceniza de su pálida cara. Un niño tan bueno y cariñoso. Yo le quería mucho, Luis. Es terrible. Esa carretera es criminal. Ojalá encierren al chofer para toda la vida. Iba demasiado deprisa. Era un niño tan dulce, tan vivo. ¿Por qué ha tenido que llevárselo, Dios? No lo sé. No lo comprendemos, pero es terrible. 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 Luis la consolaba. La tenía abrazada y la consolaba. Ella estaba mojándole el cuello de la camisa con sus lágrimas, y él sentía en el pecho la presión de sus senos. Le preguntó por Rachel, y él le dijo que estaba descansando. Missy prometió ir a verla y se ofreció para cuidar a él y siempre que quisieran. Luis le dio las gracias. Missy ya se alejaba y posa con los ojos más irritados que nunca, enjugándose las lágrimas con un pañuelo negro en dirección al ataúd, cuando Luis la llamó. El director de la funeraria, cuyo nombre Luis ni siquiera recordaba, le había dicho que les hiciera firmar en el álbum, y maldito si no les haría firmar a todos. El invitado misterioso tenga la bondad de firmar, pensó, y a punto estuvo de soltar una carcajada histérica, pero los ojos afligidos de Missy ahuyentaron la risa. Missy, ¿harías el favor de firmar? Dijo, y puesto que parecía que se imponía añadir algo, explicó, es para Rachel. Oh, pues, claro, pobre Luis, pobre Rachel. Y de pronto, Luis supo lo que iba a decirle a continuación, algo que él, sin saber por qué, estaba temiendo. Sí, ya venía como una negra bala de grueso calibre disparada por un asesino, y él comprendió que aquella bala leería una y otra vez durante los interminables noventa minutos siguientes, y por la tarde, otra vez mientras sangraban todavía las heridas de la mañana. Gracias a Dios no sufrió, Luis. Por lo menos, fue rápido. Sí, muy rápido, le hubiera dicho él. Ah, cómo le haría llorar oír aquello. Y Luis sintió el malévolo impulso de decirlo, de escupirle las palabras a la cara. Fulminante, y por eso estaba cerrado el ataúd, y es que no había podido dar a agarrar aún. Fulminante, y por eso estaba cerrado el ataúd, y es que no había por dónde agarrarlo. Aunque Rachel y yo fuéramos de los que viesen parientes de muertos en sus mejores galas, como si fueran maniquíes de escaparate, les pintaban la cara. Ah, fue muy rápido, mi Simona. Todo fue salir a la carretera y quedar tirado, pero un buen trecho más allá, frente a la casa de los Ringer. Lo golpeó, lo mató, y luego lo arrastró, y más no valdrá pensar que fue rápido. Fue de un centenar de metros o más, el largo de un campo de fútbol. Yo corrí a Missy, gritando su nombre, como si esperase que aún no estuviera vivo yo, un médico. Corrí diez metros y allí estaba su gorra de béisbol. Veinte metros y una zapatilla de la Guerra de las Galaxias. Cuarenta metros y el camión se había salido de la carretera. Estaba con la caja doblado hacia un lado. En el campo, ¿qué hay detrás del granero de los Ringer? De la casa salía gente y yo seguía gritando su nombre, Missy. Y a los cincuenta metros estaba el jersey, vuelto del revés y a los setenta, la otra zapatilla. Y luego, Gage. Bruscamente la capilla se puso toda gris. Los objetos se borraron de su vista. Sentía levemente que el pico de la mesa que sostenía el álbum se le clavaba en la palma de la mano. Pero eso era todo. —¡Luis! —la voz de Missy lejana, arrullo de palomas en los oídos. —¡Luis! —ahora más cerca, alarmada. Las formas recobraron su perfil. —¿Te encuentras bien? —Muy bien —sonrió él. —Estoy bien, Missy. Missy firmó. Por ella y por su marido, David Dandridge y esposa, con su estilográfica Palmer, debajo, puso la dirección. Carretera de Bugsport, sesenta y siete. Luego, levantó los ojos hacia Luis y desvió la mirada rápidamente, como si fuera un crimen vivir en la carretera donde había muerto Gage. —¡Valor, Luis! —susurró. David Dandridge le estrechó la mano murmurando por lo bajo mientras la nuez, puntiaguda y prominente, le subía y bajaba. Luego, se fue rápidamente pasillo delante y detrás de su esposa, para cumplir con el rito de la contemplación de un féretro fabricado en Storyville, Ohio, un lugar en el que Gage nunca estuvo y donde nadie le conocía. Detrás de los Dandridge fueron desfilando todos, lentamente, arrastrando los pies y Luis recibió sus apretones de manos, sus abrazos y sus lágrimas. El cuello y el hombro de su americana gris oscuro le quedaron húmedos. El olor de las flores ya llegaba a la puerta de la capilla. Un olor a funeral. Era un olor que Luis recordaba de su niñez. Olor empalagoso de flores mortuorias. Luis tuvo que huir treinta y dos veces. Llevaba la cuenta que, menos mal que Gage no había sufrido, que los designios de Dios son inescrutables. Veinticinco. Y que, ahora está con los ángeles. Doce. Empezó a afectarle. Aquellos aforismos, en lugar de perder el poco significado que pudieran tener, como el propio nombre llega a perder sentido e identidad si se repite muchas veces. Parecían clavársele más y más a cada acometida. Avanzando hacia los puntos vitales y cuando, inevitablemente, llegaron los suegros, Luis empezaba a sentirse como un boxeador muy castigado. Lo primero que pensó fue que Rachel tenía razón. Toda la razón. Irving Goldman había envejecido. ¿Cuántos años tenía? ¿58? ¿59? Hoy aparentaba 70, con su petrio hieratismo. Se parecía casi de un modo absurdo al ex primer ministro de Israel, Menahem Begin, con su calvo y sus gruesos lentes. Rachel, al regresar de su viaje, ya le dijo que su padre estaba más viejo. Pero Luis no esperaba aquello. Claro que tal vez entonces no estuviera tan mal. Y es que en la época de Acción de Gracias, el viejo aún no había perdido a uno de sus dos nietos. A su lado iba Dori, con la cara ocultada bajo dos, tal vez tres capas de crespón negro. Su pelo tenía ese tinte a su lado del que tan partidaria se muestran las ancianas americanas de las clases altas. Se apoyaba en el brazo de su marido. Lo único que Luis distinguía a través de los velos era el brillo de las lágrimas. De pronto, Luis pensó que ya era hora de hacer las paces. Ya no podía seguir guardándoles rencor. No se sentía con fuerzas. Quizá fuera por afecto del peso acumulado de tantas frases hechas. Irving, Dori, murmuró. Gracias por haber venido. Hizo un amplio ademán con los brazos, como para estrechar la mano del padre y abrazar a la madre simultáneamente, o tal vez abrazarlos a los dos. Lo cierto es que empezaba a sentir lágrimas en los ojos por primera vez. Y durante un instante, dudó la disparatada ocurriencia de que podían reconciliarse. De que Gage, con su muerte, podía hacer eso por ellos. Como en las novelas para señoras románticas en las que la muerte ponía la paz en las familias, creando más algo constructivo que este dolor inmenso, estéril y demoledor que no cesaba. Dori inició un movimiento como si fuera a extender los brazos a su vez. Dijo algo como, ¡Oh, Luis! Y unos sonidos que se le ahogaron en la garganta. Pero Goldman la atajó tirando de ella hacia atrás. Durante un momento, los tres se quedaron quietos en un cuadro que nadie observó más que ellos. Y quizá el director de la funeraria que se mantenía disimuladamente en un ángulo de la capilla. Luis pensó que el tío Carl lo habría observado. Luis, con los brazos entreabiertos y los Goldman, rígidos como una pareja de muñecos en una tarta nopcial. Luis vio que los ojos de su suegro estaban secos y tenían una mirada adusta y hostil. ¿Piensas que maté a Gage para fastidiarte? Le preguntó Luis mentalmente. Aquellos ojos parecían ver, ver el mismo sujeto insignificante que raptó a su hijo y que ahora le había ocasionado este sufrimiento. Luego, despectivamente se volvieron hacia la izquierda, hacia el atabú de Gage, y su expresión se suavizó. A pesar de todo, Luis hizo una última tentativa. Irving, dijo, Dory, creo que en estos momentos deberíamos estar unidos. Luis, dijo Dory otra vez. Y amablemente, según pensó Luis, pero ya se alejaban. Probablemente Irving iba tirando de su mujer sin mirar a la derecha ni izquierda. Y desde luego, sin mirar a Luis Creeb, se situaron frente al ataúd y Goldman sacó un bonete negro del bolsillo de la americana. No has firmado el libro, pensó Luis, y le subió a la boca un eructo sordo y tan amargo que la cara se le contrajo en una mueca. Por fin acabó el velorio matinal. Luis llamó a su casa. Jude contestó al teléfono y le preguntó cómo había ido. Muy bien, respondió a Luis. Pidió a Jude que llamara a Steve. Sí, es capaz de vestirse. Esta tarde la dejaré ir, dijo Steve. ¿Te parece bien? Sí, dijo Luis. ¿Y tú cómo estás, Luis? Sin pamplinas. ¿Cómo estás? Bien, dijo Luis lacónicamente, resistiendo. Les he hecho firmar en el libro. Y han firmado todo. Menos Dory e Irving. Que no han querido, pensó. Está bien, dijo Steve. Oye, ¿quieres que nos reunamos contigo para almorzar? Almorzar. Reunirse para almorzar. Parecía una idea tan fuera de lugar, que Luis recordó las novelas de ciencia ficción que solía leer de adolescente. Novelas de Robert A. Heinlein, Murray Leinster, Gordon R. Dixon. Teniente Abelson, los habitantes del planeta Cuarco tienen una extraña costumbre de cuando se les muere un hijo, se reúnen para almorzar. Ya sé que parece grotesco y bárbaro, pero recuerde que este planeta todavía no ha sido colonizado por la Tierra. Claro que sí, dijo Luis. ¿Qué restaurante recomiendas para un descanso entre dos sesiones de velorio? Calma, Luis, dijo Steve, pero no parecía molesto. En aquel estado de callada desesperación, Luis advirtió que podía ver en el interior de la gente con más claridad que nunca. Quizá fuera una ilusión, pero en aquel momento intuyó que Steve estaba pensando que era mejor un exabrupto sarcástico lanzando con una súbita bocanada de bilis que su anterior estado de total apatía. No te preocupes, dijo Steve. No te preocupes, dijo Steve. ¿Te parece si nos encontramos en Benjamins? De acuerdo, Benjamins entonces. Luis había hecho la llamada desde el despacho del director. Ahora, al pasar por delante de la capilla vio que estaba casi vacía, pero Irvin y Dori seguían sentados en primera fila con la cabeza inclinada. A Luis le pareció que iban a quedarse allí para siempre. Benjamins fue una buena elección. En Bangor se almorzaba temprano y a eso de la una ya no quedaba casi nadie en el restaurante. Jude fue también, con Rachel y Steve, y los cuatro pidieron pollo frito. En un momento dado, Rachel se fue al tocador y tardaba tanto en volver que Steve empezó a ponerse nervioso. Ya iba a pedir a una camarera que fuera a ver si le ocurría algo cuando ella volvió a la mesa con los ojos irritados. Luis apenas arañó el pollo, pero bebió mucha cerveza Schlitz. Jude se mantenía a su altura, botella a botella, sin hablar apenas. Las cuatro raciones de pollo frito quedaron casi intactas y Luis, con su nueva clarividencia, observó que la camarera, una muchacha gordita y mona, luchaba consigo mismo sobre si preguntar o no si habían quedado satisfechos, y al ver los ojos enrojecidos de Rachel decía que la pregunta no procedía. Durante el café, Rachel dijo de pronto con una osadía que les impresionó a todos, especialmente a Luis, que por fin empezaba a amodorrarse con la cerveza. Voy a dar toda su ropa a la parroquia. ¿Sí? Dijo Steve después de una pausa. Sí, aún está en muy buen uso. Los jerseys, los pantalones de pana, las camisas, alguien los aprovechará. Todo está muy bien, todo menos lo que llevaba puesto, claro. Esos quedaron destrozados. La última palabra se le ahogó en la garganta. Trató de tomar un sorbo de café, pero no pudo. Un momento después estaba sollozando con la cara entre las manos. Entonces se produjo una tensión extraña. Había varias correcciones que parecían converger en Luis. Él, con la fina percepción que le acompañaba todo el día, la notaba claramente. Hasta la camarera se dio cuenta. Él vio que les observaba desde una mesa del fondo en la que estaban colocados manteles individuales y cubiertos. Luis se quedó desconcertado un momento y luego comprendió. Esperaban que él consolara a su mujer. No podía. Quería hacerlo, pero comprendía que era una obligación. Pero no podía. Era el gato lo que se le impedía. De improvisto y sin venir a cuento, el gato. El jodido gato. Church con sus ratones destripados y los pájaros derribados para siempre. Cada vez que los encontraba, Luis limpiaba diligentemente el cisco sin rechistar. Al fin y al cabo, él era el responsable. Pero, ¿era el responsable de esto? Luis se miró los dedos. Se miró los dedos y los vio rozar la chaqueta de Gage. Y luego la chaqueta desapareció. Y desapareció Gage. Se quedó quieto mientras ella lloraba, desamparada. Al cabo de un momento, tal vez, reloj en mano fuera corto. Pero, tanto entonces como en el recuerdo, le pareció larguísimo. Steve echó un brazo sobre los hombros de Rachel, oprimiéndola cariñosamente, y lanzó a Luis una airada mirada de reproche. Luis buscó los ojos de Jude, pero Jude mantenía la vista baja. Como avergonzado, desde allí no podía esperar ayuda. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba misteriustale y en Instagram como arroba mister misteriustellatale.